¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un rinconcito del Nakamasueli. Ya sabéis que esta sección del canal la suelo hacer en directo, y es que de hecho es en directo. Lo que pasa es que, bueno, como al principio del vídeo había una musiquita de One Piece, Twitch me ha silenciado esa parte y entonces pues me he quedado mudo al principio. Así que simplemente aprovecho este espacio para comentaros que si todavía no estás suscrito al canal Nakama, me ayudes a seguir creciendo, dale ahí al botoncito de suscripción, hermozo, hermoza, y vamos a darle caña, no me enrollo más, chupémosle al Rincón del Nakama con su introducción y su todo. El Rincón del Nakama es una sección de mi canal en la cual vosotros los Nakamas podéis enviar teorías a rincondelnakama.com, teorías las cuales con el tiempo, con mucho tiempo de retraso, puedo leer aquí en esta maravillosa y preciosa sección. Vosotros solamente tenéis que coger el rolo a porro, sí, el porro, fumároslo fuertemente, abrir Gmail y enviar vuestra teoría. El Tito V la leerá encantada. ¿Cuándo es esta teoría? 8 de junio, ha llovido. Creo que por aquí es cuando vimos todo lo de Cobra, lo de Im, Sabo y demás, y desde entonces no hemos visto nada nuevo de esta gente. Entonces, en principio no debería de estar obsoleta. A raíz del capítulo 1085, Oda nos ha dado algo de información acerca del posible significado de la D. Después de mostrarnos la conversación entre el Rey Cobra e Imsama, si bien estos diálogos no han revelado directamente qué significa, sí que parece que nos ha especificado con certeza que la D no es un apellido propio de una familia o de una dinastía en concreto, sino que es en realidad un apodo. Si tomamos esta premisa del apodo, creo que el significado de la D podría ser un adjetivo que se daba a quienes encajaban dentro del apodo. Un dato importante que debo mencionar para tratar de dar fundamento a la teoría es recordar el uso de los anglicismos por parte de Oda en One Piece. Vale, correcto, Oda en muchas cosas utiliza el inglés en lugar del castellano. Para empezar, por ejemplo, está el One Piece. El propio título de la serie está en inglés. O Joy Boy, por ejemplo, que lo he leído por aquí abajo, o yo que sé, un montón de cosas. Siendo el más conocido por todos, la revelación de que Raftel, Rafteru, realmente es Laftel, cuento de risas. Por mencionar algunos de los anglicismos más significativos dentro de los muchísimos que existen, podemos nombrar el Levely, que todos conocíamos como Reverie, o el caso del título de Joy Boy, exactamente, ¿vale? Hago un disclaimer aquí de que a pesar de usar la romanización del japonés, no sé nada de japonés. Pero sí es cierto que como simples lectores muchos de nosotros con o sin conocimientos de japonés, hemos visto una cierta tendencia de Oda a jugar con las palabras y sus posibles significados. Desde el principio de One Piece, vemos cómo los sueños tienen mucha importancia en la historia, teniendo cada uno de los Mugiwaras un sueño a cumplir, además del famoso y misterioso sueño de Luffy y Roger, que Oda se guarda bajo la manga. Y bajo el manga, todavía. Recordemos que también una de las frases más famosas hechas por el propio Kurohige, A man's dream will never die. Los sueños de un hombre nunca mueren. Es bien conocido que los sueños son uno de los ejes de la historia, ¿correcto? De hecho, es literalmente por lo que se mueve todo, diría yo. De hecho, bueno, Monkey D. Dragon, recordemos que cuando estaba en Lockdown, en su primera aparición, capítulo 100, dijo que hay tres cosas que nunca van a parar y que no pueden ser frenadas. Por tanto, uniendo el conocimiento acerca de la D como apodo, el uso de palabras en inglés directamente en la obra usadas por Oda para despistar y la gran importancia que tienen los sueños en la historia de One Piece y sus personajes, creo que el significado de la D podría bien esconder el adjetivo dreamers, soñadores. We are five straight dreamers. Sí, podría ser. Yo creo que va más por el don, por el amanecer, pero bueno, dreamers, soñadores también podría ser, porque todos los D son soñadores. De hecho, atándolo un poco a lo que ha mencionado el propio Nakama anteriormente, incluso Kurohige habla de los sueños. Entonces, Kurohige no deja de ser un soñador, sin embargo, Kurohige no es un don, no es un amanecer, no como una estirpe genealógica, sino como distintivo que se le dio a la gente que provenía del gran reino antiguo, que pereció durante el siglo vacío. Para explicar por qué creo que la D tiene este significado, comentaré primero hechos que conocemos al 100% por haber aparecido ya en One Piece y luego ya la parte más de porro y de invención propia. Me gusta esa parte, esa parte siempre es interesante. Como sabemos hasta ahora, los D, que han aparecido y han tenido importancia en la historia, poseen grandes y ambiciosos sueños por los que luchaban. Como ejemplo de ello, tenemos el sueño de Shebe, que quería ser el rey del mundo, o el de Kurohige, que aspira a ser el rey de los piratas y fundar una nación bien reconocida como tal por el gobierno mundial. Y bueno, como he mencionado, antes de los sueños de Roger y Luffy, que aunque desconocidos, está claro que deben ser sueños grandes e imaginativos por las reacciones que han provocado a quienes les han sido revelados. Ahora que lo pienso, es verdad que todos los grandes Ds tienen sueños. A ver, es que en realidad todo el mundo tiene sueños. Lo que pasa es que es verdad que los de los Ds suelen ser más ambiciosos, tal vez. ¿Por qué Dreamers? Para responder a esta pregunta, citaré primero lo que dijo Vegapunk en el capítulo 1069, que si bien es la teoría del propio personaje y no una explicación definitiva, opino que puede servir de base. Todas las cosas que existen en el mundo han nacido porque fueron deseadas. Por ejemplo, eso mismo ocurre con las Akuma no Mi. Cada Akuma no Mi es una posibilidad de evolución humana que alguien deseó. Gracias a pensamientos como desearía poder hacer aquello, desearía poder convertirme en eso, todas esas habilidades representan las muchas ramas que tiene el futuro de la humanidad. Algo así es antinatural, por lo tanto es despreciado por la madre naturaleza, el mar. Su existencia solo es permitida porque conlleva un castigo. Los usuarios de habilidades son seres que existen en diferentes dimensiones imaginados por alguien más. Y como acaba diciendo, esa es su hipótesis, pero no es algo probado completamente. Pues probablemente Vegapunk esté muy en lo cierto, ¿no? O sea, todo el mundo pensamos ya que las Akuma no Mi no vienen de la madre naturaleza precisamente, sino que realmente es lo que dice Vegapunk. Al final las Akuma no Mi seguramente son que la gente de aquel entonces soñó con este tipo de habilidades y hicieron lo posible para crearlas y lo consiguieron crear. Y es que aquí va muy bien atado a lo que comenta nuestro Nakama. Precisamente de que los Di, los cuales, me dejo cortar un brazo a que son los que crearon las Akuma no Mi, son soñadores y han creado las Akuma no Mi. Esa materialización de los sueños de una persona que siempre deseó ser algo o convertirse en algo o poder escupir fuego por el culo, por ejemplo. No es que vengan de la naturaleza porque de hecho la naturaleza lo odia. O sea, la naturaleza odia las Akuma no Mi, por eso no te deja nadar. Entonces, ¿cómo la naturaleza va a crear algo que ella misma odie? Podría ser que el reino antiguo alcanzase una tecnología tan avanzada en general y concretamente en investigación científica genética, que de la idea o el sueño de desear poder hacer fuego, Mera Mera no Mi o convertirse en X animal, Zoan, se experimentó hasta imbuir esas habilidades en frutas, como hace Vegapunk, pero perfeccionando el proceso, que luego pudieran comer y alterar su ADN de base mezclándolo con la habilidad elegida. Esta idea de crear frutas que modifican genéticamente a las personas al comerlas para conseguir X o Y habilidad provendrían de la imaginación, de los sueños. Exactamente. Es que, es que, quiere decir, no nos están trayendo nada nuevo con las Akuma no Mi. O sea, lo que estamos viendo ahora en el mundo de One Piece es lo que ya debió de pasar en su momento, pero mucho más avanzado. Conocemos que la antigua civilización tenía un mundo muy avanzado, mucho más avanzado del que hay actualmente. Entonces, si ahora mismo estamos en las fases en las que, con genética, puedes crear, por ejemplo, superhombres, como es el Germa, o con genética, puedes crear smiles bien hechas, como la de Momonosuke, o incluso ser afines, que es como una mezcla entre un superhumano y un usuario de Akuma no Mi mezclado, es que ya estás en esa fase. O sea, Vegapunk ha llegado a la fase prácticamente en la que puede estar igualado a la gente de la antigua civilización, con lo que no me parece ninguna locura. La gente del Reino Antiguo quizás viajó a lo largo del mundo y visitó distintas islas, tanto dentro como fuera del Grand Line. Y aquellos que provenían del Reino Antiguo, al ser usuarios de Akuma no Mi y tener habilidades que parecieran imposibles, fantásticas o divinas para las personas de estos pueblos primitivos, cuando digo primitivos me refiero a que estaban menos avanzados tecnológicamente, fueron, en un principio, deificados. El caso del Dios del Sol, Nika, que pudo ser un humano normal, pero con las habilidades de la Gomu Gomu no Mi o Ito Ito no Mi, podría ser ejemplo perfecto de esa posibilidad. A ojos de la gente que no era del Reino Antiguo, parecería un dios provocando sonrisas y felicidad en los lugares que visitaba. Si lo pensamos, tiene sentido también en nuestro contexto. En One Piece ya tenemos interiorizada la idea de que existen los poderes sobrenaturales, que existe un motivo para ello. Pero si apareciese a día de hoy alguien con el poder de crear terremotos, fuego o luz de la nada, sin saber de dónde vienen esas habilidades, sería un ser sobrenatural a nuestros ojos, a los ojos de civilizaciones de la antigüedad. Un dios. Sí, un dios o incluso un demonio, ¿no? Se ve un por donde lo tires. Al final, lo clásico que se suele comentar a fin de cuentas, ¿no? De que los Di son los enemigos de los dioses. Los dioses los tenrubitos, un enemigo de dios, es un demonio. Cabe aquí hacer referencia también a la teoría del ebemerismo. Ya sea por la posibilidad de que Oda se haya inspirado en ella para su representación de las culturas religiosas en One Piece o simplemente como herramienta para entender la visión de los dioses que se está proponiendo. Ebémero de Mesena fue un pescador... Un pescador. Un pensador. Un pensador, no un pescador quinto. Pensador del siglo IV a.C. Que propuso en su obra la posibilidad de que lo que la cultura clásica consideraba dioses no fuesen más que mortales que adquirieron gran relevancia en su sociedad. Argumenta que figuras como Zeus o Cronos podrían ser de esta manera antiguos gobernantes de otra civilización y que su divinidad sería un recuerdo idealizado por la sociedad de los mismos, exagerando sus atributos y grandeza. Así, Zeus habría sido solamente un venerado rey. En esencia, el ebemerismo es la búsqueda de una explicación racional a lo divino. Hostia, pues fíjate, tiene bastante sentido, ¿no? Al final, es verdad que la fruta de Luffy no lo vuelve un dios, sino que realmente es una persona más con poderes sobrehumanos, más chetaos que otros. Pero quiero decir, por esta ley, todos los usuarios de Akuma no Mi son dioses, en realidad. El dios de los terremotos, el dios del fuego, el dios del sol, en el caso de Luffy, el dios de la ropa, en caso de Kinemon, el dios dragón, en caso de Kaido. En One Piece se ven varios casos de los que se ofrece, en primera instancia, una imagen inicial de un personaje que para una cultura concreta posee poderes divinos, cuando en realidad solo se da esta concepción por falta de conocimiento acerca del origen de sus poderes. El caso más evidente es el de Enel, que a los ojos de los Shandians es un dios a todos los efectos, pero solamente por desconocimiento y baja presencia de las Akuma no Mi en Skypiea. Exactamente. Por ejemplo, esto en Wano se podría haber tirado por el mismo lado. Lo que pasa es que en Wano tienen otro concepto de entender los poderes y los consideran brujería en vez de divinidad. Es decir, que aquel que tiene una Akuma no Mi es un mago o un brujo y no un dios, pero podrían haber tirado por ahí totalmente. Un ejemplo de esta edificación en la realidad sería la primera impresión que tuvieron los pueblos precolombinos con la llegada de los ejércitos españoles. Pensando en un primer momento, aunque este pensamiento les duró poco, al verlos montados en caballos con brillantes armaduras y armas que disparaban fuego que debían ser dioses. Y ya sabemos lo mucho que Gustavo da tomar referencias históricas reales para inspirarse. Esta relación entre la gente del Reino Antiguo y los reinos primitivos podría mantenerse a lo largo de siglos, permitiendo a los primitivos familiarizarse con lo desconocido de aquellos que provenían del Reino Antiguo. Incluso quizás llegaron a mezclarse y tener descendencia conjunta, pero los primeros escritos deificándolos ya habrían quedado plasmados en la historia de One Piece, pasando de la leyenda al mito. La realidad se habría distorsionado por las distintas versiones de los distintos pueblos que habrían sido contadas de generación en generación, sufriendo las modificaciones propias de cada cultura, como ocurre en la realidad con la evolución histórica y quedando al final la persona de Nika considerada el dios del sol. Entonces, si aceptamos que los miembros del Reino Antiguo pudieron ser vistos como dioses, tal vez eso les enseñaron sus conocimientos como regalo y dieron a conocer el motivo por el que se creaban las frutas del diablo. Puede ser que en ese momento se llamase a la Sakuma no Mi por otro nombre menos despectivo, en vez de frutas del diablo. El nombre de Clan de los Soñadores podría entonces deberse a que eran personas que creían en la mejora de la evolución humana y con el poder de materializar lo que soñaban y deseaban en una fruta que proporcionase las habilidades deseadas. Por ejemplo, el sueño de querer curar y salvar la vida de las personas habría sido el origen de la Ope Ope no Mi. También es posible que la gente de los reinos con una civilización más atrasada tecnológicamente transmitiesen sus sueños a los miembros del Reino Antiguo y estos como regalo creasen la fruta adecuada para alcanzar tal sueño, fraguando así una reputación para motivarse que se les asignase un apodo entre los soñadores dreamers por ser capaces de materializar los sueños. Oye, pues me gusta mucho como está expuesto esto. También te digo, me haría gracia pensar quién sería la persona que pensara en tener el poder de Kinemon. Me imagino a un estilista de hace 900 años diciendo, joder, es que cómo me gustaría poder ponerme una piedra en la cabeza, decir de Gozaru y que de repente se me haga un fular divino de la muerte, ¿sabes? Me encantaría pensar que es así. Por tanto, creo que es una posibilidad que el clan de los Dreamers fuese el nombre apodo que los pueblos o reinos menos avanzados pusieron a las personas provenientes del Reino Antiguo. Quizás los Di los introdujeron por primera vez a las Akuma no Mi y les contaron que provenían de su imaginación, ideas y sueños. Asimismo, también creo que daría sentido a otro misterio de la historia, la voluntad heredada de los Di. La voluntad es algo que solo poseen las personas y la idea de heredar implica que se recibe algo también necesariamente de una persona. Esta interpretación estaría en contraste con la posibilidad de que la D signifique Dawn, que es una teoría también interesante y que igualmente me gustaría si fuese el significado final. Lo que hemos comentado antes, al final la D, yo creo que anda muy fuertemente entre Dawn, amanecer y un poco lo que está comentando nuestro Nakama, ¿no? De Dreamer. Ya que un concepto o fenómeno natural como es el amanecer, que no tiene voluntad ni puede ser heredado, casi a menos que la idea de que la herencia pueda ser la de unos ideales o principios pasados de una civilización a otra, aunque el amanecer podría ser simplemente algo que simbolice esa misma idea y no referirse a un amanecer literal. A ver, entendemos que el amanecer se refiere un poco a traer como la libertad al mundo, ¿no? Es decir, o sea, Luffy lo que está haciendo durante toda la serie es como que está sacando el sol, ¿no? Digamos, como que está haciendo amanecer al mundo. Ahora el mundo está sumido en una oscuridad traída por el gobierno mundial, por him y demás. Y lo que está haciendo Luffy, el dios del sol, es traer el amanecer. Es decir, dar luz al mundo y que todo el mundo sea libre, liberarlos de la esclavitud, de la censura, de la desinformación que hace el gobierno mundial y un poco todo eso. Entonces, por eso creo que lo de amanecer también es una de las cosas más importantes en la serie y que la D puede ir de la mano con esto. Yo estoy en un 50-50, con que puede ser 50 amanecer, 50 soñador. Por ahí lo ando. Lo de la voluntad heredada, sí que es verdad que va muy de la mano de los sueños. Porque de una manera u otra, una voluntad heredada es un sueño heredado de otra persona, ¿no? O sea, la voluntad de una persona es lo que te hace intentar llegar a un sueño. Y si os fijáis, la gente que hereda voluntades tiene sueños de esa gente, ¿no? Luffy tiene un sueño, no sabemos cuál es, pero tiene un sueño, el cual era el de Roger y posiblemente fuera el de Joy Boy, de aquel entonces del siglo vacío. Se ha ido heredando, al igual que estoy hablando de Joy Boy, Roger y Luffy, lo mismo pasa posiblemente con Shebek y con Kurohige, que ambos tienen el sueño de dominar el mundo. Kurohige, antes has dicho tú en la teoría, que quiere ser el rey de los piratas e instaurar como un mundo muy así, ¿no? Muy chungo. Sí, pero no, es lo que quiere es dominar el mundo. Lo que pasa es que quiere empezar por ser el rey de los piratas y hacer la isla Hachino, su isla aliada al gobierno mundial, para de ahí pillarlo todo, realmente. Pero no deja de ser el sueño de Shebek y posiblemente el sueño del D malvado que tocaría en su momento en el siglo vacío, ya sea I.M. o ya sea otro que hubo por ahí. Respecto al motivo por el que la palabra Dreamers se quedó en la inicial D, creo que fue la forma que eligieron para aquellos que desafiaban a los 20 reinos reconocerse entre ellos, pero también para que no lo hiciese el enemigo. Sería lo mismo que sucede con el tatuaje en el tobillo de los Kosuki en Wano. Te lo compro, esto yo creo que lo pensamos todos, sea lo que sea la D. Significa lo que signifique. En definitiva, creo que el clan de los Dreamers lo formarían, pues, la gente del reino antiguo y la voluntad celerada de los Dreamers sería aquella voluntad que las personas que persiguen y luchan por hacer el mundo un lugar mejor. Gente entre cuyos ideales se encuentra la búsqueda de la libertad y de la felicidad de todas las personas a lo largo y ancho del mundo de One Piece para así traer el eventual amanecer al mundo. Sí, pero no. Hay una parte de los D que tiene esto, pero por ejemplo, Kurohige no deja de ser un D y no busca la libertad ni la felicidad de todo el mundo. Busca lo contrario, la opresión en base a que él consiga dominar todo el mundo y la felicidad, pues, se le apela a tres huevos. Lo que sí que define son los sueños de cada uno. Posdata, esta es una parte de porro que no sé muy bien cómo fundamentar, pero volviendo a los juegos de palabras de Oda, la palabra Dream en japonés se pronunciaría Dorimu, significado Mu, vacío en japonés, ojo. Y podría ser una especie de interpretación muy vaga de que Imu o Mu, como se hace llamar él o ella mismo, o misma, fuese quien tradicionaría al clan de los Dreamers. Él o ella sería entonces el vacío que absorbió todos los sueños y esperanzas de la humanidad al acabar con dicho clan. Ojo, ¿eh? Estaría guapo eso, ¿eh? Esta teoría me ha gustado mucho. Es como que te ordena y te deja claras las ideas, ¿vale? Y no va por el lado del don, que es una de las opciones más principales, sino por el lado de soñadores, de Dreamers. Me gusta mucho, la verdad. Recordad que si queréis mandar vuestra teoría, más que invitados estáis, rincondelnakama.com No tiene complicación. Si os ha gustado el videíto, Nakama, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis. Y para los Nakamas de Twitch, muchas gracias por haber estado aquí. Os quiero mucho, sois muy guapos todos. Un saludo a Nakamas y nos vemos mañana con mucho más contenido. Chau, chau. 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 Chau.